Baja California Sur Para hablar de un lugar de Dios Tan privilegiado que el sol la ha creado Para ser feliz Para ser feliz La paz que reina en la paz Tiene el color más bonito de toda la tierra La paz que reina en la paz Brillan noches plateadas de luna y estrellas La paz que reina en la paz Es un remanso de amor Que en el alma se queda Como se queda el mar Aferrado a su piel Cuando a solas la besa Como se queda el mar Aferrado a su piel Cuando a solas la besa Música 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 CC por Antarctica Films Argentina